Yo no soy quien para venderte la bendición de Dios. Bienvenida, viene llegando mi edecán y ella modela, así. Mira, mira la tapada, hasta se quiebra. Bienvenida, bienvenida. Buenas tardes, amiga. ¿Traes dinero? Yo te digo como quiera, buenas tardes. Amiga, ¿traes dinero? No, pásate hasta atrás con lo jodido. No es cierto. Ata la crea, señores. Mira, para los que no me conocen, yo soy de la ciudad de Puerto de Veracruz. Ahorita ando trabajando para mi hospedaje. Mira, ahí están grabando. Estoy quedando en un hotel de mala muerte. El hotel se llama Fiesta y no sé si ustedes lo conocen. Me cuente como 5 mil. Cierto. Pero de verdad, sí ando apuntando para mi hospedaje. Si gustas compartir una moneda a nombre de mi familia, muchas gracias. Si no traes dinero, te regalo un poquito de mi trabajo, ¿sale? Pero no me pagues con una grosería. Pues viendo tu pollo hacia la ventana o ignorándome o que se siente, gacho. Evítame la pena de acomodarte un chingalazo. Hola, chico. Gracias, gracias. Bienvenidas, amigas. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo me lo pasa? ¿Cómo se dice? Acomódense donde puedas. Una VIP. Bienvenida. Recorrense más tarde, por favor. Porque si ahorita se sube gente, gracias, don Ira. No traes más. ¿Cuál es el último que trae? Está bien, no hay problema. A mí no me importa si me da 5, 10, 20, 2 pesos, 50 centavos. Me importa la actitud con lo que logras, de verdad. En serio, eso vale más. La mejor actitud. Mira, le quiero mandar saludos a mis 5 primas. La pata, meta, pita, pota. Y la que más lleva dinero. Se llama María. ¿Quién sabe? ¿Un pesito te va, por favor? Gracias. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Puedes regalar unos pesitos para acá? ¡Órale, patrán! De manera muy amable, amiga. ¿Puedes regalar unos pesitos para acá? De manera amable. Ángale. Le damos una sorpresa. Sí lo mereció. Ella es Shakira Guadalupe. Ella baila así. ¡Eso! ¡Es sola! ¡Es sola! ¡Es sola! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Mira, mi abuelita ya está grande y aún así se ríe porque le gusta el corcorreo. ¡Viva, abuelita! Yo voy a decir adiós por usted aunque se la lleve rápido. ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡No, no digas! ¡Hola! ¡Miense lado, amiga! ¡Es cierto! ¡Con permiso! ¡Todo bien! ¡Hola! ¡Gracias, mi mamá! ¡Gracias, papá! ¡Es mexicano! ¡Viva, abuelita! ¡Es boca balbando la vez! ¡Me van a regalar una sonrisa! ¡Nos quedamos valados por una serpoenda en la Policía General! ¡Por eso andamos juntando una moneda para vos! ¡Luego para Woody! ¡Luego para Red! ¡Luego para mí! ¡De toda historia! hospitalizada. Acá en el hospital de Puerto Rico. Pero es que no es tan macho como yo pensaba. Yo sabía que no es un macho. Y una vez un besito si me da un besito. Me voy a dar un chino. Ya se tiene un besito. Es que dice que anda buscando sangre. ¡No es la persona que lleva en América! ¡Me larga el camión! ¡Me está me quitando! Voy de regreso porque ya no es. Yo puedo estar grabando. ¡Voy a la oficina! Ya traigo cambio. ¡Gracias! ¡Abreme, por favor! ¡Andale! La persona que me cooperó, que Dios me bendiga. La que trae dinero y no quiso cooperar, no le deseo nada malo. Pero ojalá que cuando vaya al baño no haya papel. ¡Toma! ¡Ira! ¡Vean! 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 Ella me dio 10 pesos. ¡Gracias, amiga! Con todo respeto le puedo dar un beso. ¡Sí, dárselo! ¡Ahí su gorda, chiquita! ¡Ahí está! ¡Ahí agrégame algo! ¡Ya sonito de caprio! ¡Ahí está mi Facebook! ¡No me siga así porque no me gusta! ¡Gracias, señor! ¿Esa va para el Facebook? ¡Sí! ¡Va para el Facebook! ¡Saludos a toda la banda de Lleve Veracruz! De todos los lugares donde he estado. ¡MICHOACÁN! ¡Saludos a mis fansenses! ¡Este! ¡Saludos para mi abuelita que está en el penal! ¡Bueno! ¡Ahí se muestra más! ¡Ay! ¡Me hizo el día! ¡Me hizo el día definitivamente! ¡A mí se muestra más! ¡A mí se muestra más! ¡Ah, sí, hermano! ¡Es de fuerza! ¡Pssst! ¡Que no te dé pena! ¡A mí se muestra más! ¡A mí se muestra más! ¡A mí se muestra más! ¡No! ¡No! ¡Es mi amigo! Tal vez que temprano se te antoja comértela. ¡Ay, no! Trae el kid esto. Eso sí es cierto. Es del punto. Oye, el otro ya se le pidió. Como siempre. Always. Señoras y señores. El corazón se siente probable que todos se compren en una humanidad. Créeme que uno como payaso se da cuenta cuánto valoran su trabajo. A mí me gusta que la gente valore mi trabajo. Voy a volver a pensarlo. Mi mamá por eso me decía. Estudia, vas a terminar de payaso ganando un miserable cinco mil pesos la tuya. Ahí si paso un pesito queda. Si eres... ¿Qué ves? Con mucho amor, Marta. No soy cabrón. Por eso, padre, me habla de payaso. Si eres esto que me prometí. Ay, te llamo. Ay, te llamo. Ay, te llamo. Ay, te llamo. Llámame. Ay, yo le digo que te llamo. Llámame. Gracias, mira, cinco pesos, que Dios la bendiga. ¿Ella más tiene la bendición de los cinco pesos? Sí, pero... No, es que te voy a ir por paña, por Dios, es que te voy a ir por rato. No, es que te voy a ir por rato. No, por eso le dije a mi, ve y... ¿Dónde? Ya le dije, grabame. ¿Qué? No, 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 no.